Mire, siempre he pensado que una de las mayores falencias que tiene el pueblo dominicano es la incapacidad que aflora para tomar la decisión de echar un voto en las urnas el día de las elecciones. Entonces, somos pésimos eligiendo funcionarios y prueba de ello es lo que pasa en el país. Esta misma ley, esta misma ley es prueba de ello. Le pasó por debajo de la nariz a todos los legisladores de todos los partidos y nadie se dio cuenta que era un adefesio, nadie se dio cuenta o no quiso darse cuenta que era una ley que violaba principios fundamentales de una nación que en el 2010 saltó de ser un Estado social y político a un Estado social y democrático de derecho que son dos connotaciones jurídicas constitucionalmente hablando totalmente diferente. Mientras el Estado político habla básicamente de la organización del Estado, de su funcionamiento, de las instituciones que lo forman, el Estado social y democrático de derecho es un Estado cargado de principios, de normas, un Estado cargado de derechos hacia los ciudadanos, porque esa es la idea. La idea del sistema democrático es que un individuo o grupo de individuos dirijan a todo el resto producto del mecanismo de la representación, que es un salto que se da en 1776 cuando los norteamericanos ganan la guerra a la madre patria, a Inglaterra, producto de la disputa aquella que se dio y se produce la independencia norteamericana y la constitución norteamericana, que a pesar de todos los conatos que mundialmente habían existido, históricamente habían existido, la primera constitución del mundo importante, que es base para toda la historia constitucional de la humanidad, es la constitución norteamericana. Por eso la revolución norteamericana de 1776 es tan importante, porque marca un hito en la historia constitucional del mundo. Y esa constitución los norteamericanos no le han suprimido media palabra, sino le han agregado cosas, le han agregado enmiendas. Una de las más famosas es la enmienda Miranda, que es la enmienda de los derechos fundamentales, los derechos sobre la libertad individual. Y comienzan diciendo con una frase que para mí es proverbial. La constitución norteamericana dice, with the people of the United States. Es decir, nosotros, el pueblo de los Estados Unidos. Y eso es lo que los políticos nuestros tienen que entender. Realmente ellos no son los que saben. Ellos están ahí por un proceso de representación, producto del poder popular. ¿Quién es el soberano? El soberano es el pueblo. Y eso es lo que plantea. Hay una teoría de un constitucionalista llamado Jacobo Zagreberqui. Jacobo Zagreberqui. Zagreberqui plantea un título, en un título fascinante, plantea la siguiente tesis. ¿Cuál es la idea del Estado Social y Democrático de Derecho? Incluir. O sea, el Estado Social y Democrático de Derecho no es para negar, es para dar. Por eso él desarrolla la teoría de la inclusión del otro. Todos los sectores de una sociedad tienen que estar incluidos en la constitución de una u otra forma. Y los gobernantes tienen que darle ese derecho a toda esa parte, a todos esos grupos. Entonces, tenemos que tener conciencia de cuando vayamos a elegir. A mí me surgen estas ideas porque... ¿De dónde viene eso, amado? La idea que yo quiero desarrollar o lo que ha sido el introito de esta... Lo que quieres desarrollar, el por qué planteas eso. Mira, ¿tú sabes por qué? Porque antes de ayer yo cruzaba por la esquina de la calle donde está el Banco Popular, la Castillo con el Carmen. Castillo con el Carmen. Y me acordé del famoso hoyo que el síndico nuestro no ha podido arreglar. Porque había una avería de Inapa, no había agua. No sé si es que no había agua en el sector y la avería no funciona porque si no hay agua, la avería no se ve. ¿Verdad? O si por casualidad era que había llovido porque eso había sido el argumento de Siquió que estaba lloviendo y por eso no se había comenzado el Navidad sin hoyo. No, es la incapacidad que ha tenido durante estos cuatro años, tres años y pico, Siquió para regentear. Por eso, cuando llegó el momento de elegirlo, debió haber un campanazo en la sociedad para entender está este señor un magnífico político, para mí uno de los políticos más más importante que hemos tenido en los últimos años. Pero carajo, lamentablemente, cerró la puerta de su vida política de muy mala manera. Me critican, me dicen de todo porque yo lo ataco mucho. El problema es que yo lamento primero que una carrera política como la de Siquió se vaya a la porra por esta manera en que está manejando el municipio o que no lo está manejando. En realidad, es que no lo está manejando. ¿Usted ve? El problema está en eso. Tenemos que aprender a elegir. Tenemos que saber, tenemos que, que nos compren con propuestas, que nos compren con condiciones, que nos compren con calidad, no con palabras, no con bulla, no con, tú me entiendes. O sea, pienso que nosotros como sociedad tenemos que aprender a elegir nuestras autoridades. Señores, los diputados de San Francisco de Macorís, de la provincia de Duarte, han sido lo peor que hemos tenido. Lo peor que hemos tenido. Búsquenme una propuesta interesante que haya, que haya hecho José Luis Rodríguez, Lupe Núñez, el pátrico Nicolás Hidalgo, que haya hecho Dorina. La peor debacle que ha habido en ese conjunto de diputados ha sido Dorina, quien nosotros defendimos que le correspondía la diputación por haber terciado en las elecciones internas y haber quedado en buena posición. Era ella que le correspondía. La defendimos hasta con los siguientes. La defendimos con los dientes. Carajo, y no decepcionó. Nos defraudó. Muchas gracias. Muchas gracias, amado José Rosa, por tu tema en el día de hoy.